Pues aquel Olaf Palme y aquella Loharren Brunland y aquel Martí Atajari, el fin año, todos estos han ido siendo sustituyendo por gobiernos en los cuales ya había también en los principios de liderazgo. Pero en general hay que reconocer que es la mujer la que tiene una manera de pensar distinta. Me decía Nelson Mandela, la mujer tiene un respeto inherente a la vida. Y dice, no quiere decir que no se intime, pero aplasta siempre el uso de la droga. Esta es la mujer que necesitaba. En el momento del mes decía que tengamos un 20 o 25% este cambio radical se va a hacer. Ahora ya nos estamos sobre el 3 o el 15%. Dentro de 10 años, ¡pam! Ya tendremos a las mujeres en el poder global. Significa que tendremos paz, tendremos mayor necesidad para la paz, menor uso de la fuerza como forma. Y además tendremos una serie de sufrimientos que son muy importantes para este cambio ético.